Cuando tú naciste, yo apenas tenía seis años, qué gran alegría pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las nueve y diez, una mañana a fines de mayo, y tan grande fue aquella ilusión, que como pude, te tomé entre mis brazos, ya me había olvidado, que quería un hermano. Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado, te sentía grande, aunque tenías diez años. Y detrás de ti empecé a andar, por el camino que me ibas dejando. Y hoy de mi niñez a mi juventud, tengo recuerdos que no se han borrado, que llevo conmigo, mi querido hermano. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a mano, sin pedirnos nada cambió. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y a entendernos sin mirarnos. Hoy estamos juntos, hoy estamos juntos, y nada de aquello ha cambiado, por el mismo rumbo, luchando por lo que amamos. Y agradezco a Dios, y agradezco a Dios, al poder seguir, a cada paso contando contigo, porque junto a ti aprende a vivir, siempre del lado mejor del camino, donde no hay espinas, porque estás conmigo. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a mano, sin pedirnos nada cambió. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y a entendernos sin mirarnos. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a mano, sin pedirnos nada cambió.